Hola diseñadores, se han preguntado cómo podemos pintar con acuarelas escolares hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo pintar este lindo short, así que acompáñame bueno, lo primero que voy a hacer es preparar la acuarela tengo estas acuarelas que son escolares y lo que necesitamos es pasar una parte de la acuarela a un plato eso me va a permitir mezclarlo bien con agua entonces lo que voy a hacer es colocarle agua limpia voy mezclando y sacando el pigmento es interesante porque las acuarelas escolares sí son diferentes a las otras digamos que la textura es diferente, se siente un poco más pastosa, más como un vinilo seco pero igual podemos colorear con ellas y te voy a mostrar cómo la idea siempre en la acuarela es que se vea más aguada, listo de lo que es y que podamos aplicar una capa así aguadita para poder ir oscureciendo en la medida en que hacemos más capas entonces voy a colorear estos shorts aquí simplemente voy a utilizar el naranja que ya preparé de hecho el cinturón debería ir de otro color, pero bueno, no importa, lo pintaremos luego encima y voy pintando de arriba abajo con la acuarela ya estoy viendo algunas diferencias con las acuarelas que son un poco más profesionales y es que sí pareciera que es como un vinilo más que una acuarela porque nos está dejando unas líneas pero no pasa nada porque lo que vamos a hacer es ir construyendo nuestro dibujo capa por capa entonces aquí voy a empezar a hacer sombras en esos lugares donde va a haber sombra en estas arrugas por aquí y la idea es que a través de las capas que estamos haciendo de la superposición pues vamos a ir generando como esa textura igual siempre recuerda la acuarela es interesante porque pues es una técnica que no tiene por qué ser perfecta eso realmente lo hemos pensado nosotros y por eso nos parece que es una técnica difícil en lugar de aprovechar las manchas por ejemplo como lo que estoy haciendo acá no tiene por qué todo quedar perfectamente coloreado todo plano pero no para nada más bien aprovechemos el pincel para generar ese tipo de texturas y ir coloreando eso es claro entonces voy a dejar que se seque muy bien esa capa para continuar a la siguiente listo sin agregar más agua voy a volver a la acuarela que he preparado y voy a aplicar otra capa luego podemos aplicar un poquito más de pigmento o incluso de rojo o un poquito de violeta para también hacer las sombras eso lo podemos hacer en la siguiente capa por ahora yo sigo intensificando estos lugares donde puede ir la sombra y también aplicando un poco más de color para que el dibujo tenga harto contraste o empiece a subir en contraste porque a veces el riesgo con la acuarela es que los dibujos nos queden como muy claritos así como que les falta vida y puede ser por el tema del contraste entonces aquí simplemente estoy subiéndole también el contraste no sólo en las sombras sino como en general en el color de todo y los pasadores del short y así lo vamos subiendo nuevamente espero que seque y puedo ir preparando también un tono en este caso tengo un poquito de violeta que tengo acá y puedo ir mezclando un poquito con ese violeta y eso también me va a ayudar a generar otro tono que va a ser un poquito más oscuro para hacer las sombras el violeta o los azules siempre son buenos para mezclar y hacer sombras entonces en este caso voy a utilizar un pincel más delgado sigo mezclando un poquito con violeta y voy a ir con ese haciendo algunas sombras acuérdate no le tengas miedo a la mancha no al contrario disfruta esta técnica y siéntete libre de hacer lo que quieras hacer aquí estoy mezclando un poquito más a ver si obtengo un tono más oscurito para algunas sombras adicionales y bueno pintar con este tipo de acuarelas puede ser una gran solución si de pronto no tienes más o si de pronto tus hijos tienen este tipo de acuarela por ejemplo y quieres intentarlo pues es una buena forma de iniciar además pues estas acuarelas realmente no son tan costosas lo bueno de la acuarela es que realmente puedes generar muchos muchos colores con una sola cajita entonces a la final puede ser que el comienzo sí parezca costoso pero en realidad no te van a durar mucho tiempo y tienes muchos 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 colores que puedes usar a propósito si te gustaría dibujar un figurín infantil te voy a dejar en las tarjetas un tutorial donde te enseño cómo dibujarlo cuáles son las proporciones para que lo puedas hacer tú también eso es importante bueno aquí estoy dejando que seque un poquito para darle también último toque a las sombras mira que es interesante que ya hay una textura se siente la textura entonces eso también es bueno que lo vayas tú experimentando no eso es listo vamos a hacer otro poquito más de sombras y terminamos nuestro short quiero que lo pongas en práctica que lo lo hagas tú también con un dibujo tuyo y me cuentes cómo te pareció cómo te quedó qué tal te fue con la acuarela escolar fíjate que de nuevo los materiales no nos hacen a nosotros como diseñadores o ilustradores o artistas no listo eso hay que tenerlo muy presente entonces nada de excusas comienza a practicar esto ahora y nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo vídeo recuerda algo muy importante tenemos diferentes eventos virtuales y presenciales todos los puedes ver en laura pades punto com diagonal agenda así que ve ahora para enterarte de lo que se viene no 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 no